¿De cómo tú inicias ya esto de los medios de comunicación? ¿De tu experiencia en el toque? ¿Qué tú te puedes llevar y tú decir, esto me llevé del toque de qué? Catherine, ¿por qué tú sales del toque? Hay muchos rumores. ¿Por qué la gente asume que tú y Mayurín tienen una realidad? Hubo una vez que pasó un inconveniente por una página que se creó donde estabas disfamando, cuando estabas disfamando, se hizo una investigación, te dieron un resultado de quiénes fueron las personas que disfamaron. ¿La relación tuya con Roberto Lerita? ¿Qué te motivó tu modo de salir de tanto tiempo por a la televisión a entrar a esta relación? Que tuviste una relación supuestamente con hasta con deportistas, morado.